Yo estoy emocionado por muchas razones. La primera es que este documental demuestra que los dominicanos somos gente progresista, de trabajo, talentoso, inteligente y que en ningún momento tenemos que hacer daño a nadie para sobrevivir. ¿En qué momento llega este evento y este primer documental de los dominicanos en Estados Unidos? Yo me siento emocionado. Lidia, ¿en qué le pareció? El documental me pareció excelente, de principio a final, muy informativo. Gracias, Tiene. La verdad es que fue muy interesante este documental el cual resalta cómo se desarrolló la cultura dominicana. Simplemente excelente. Me impresionó el film. Yo saqué dos lágrimas ahorita porque un trabajo así se tiene que coger bastantes años para hacer algo similar y yo agradezco a Coradin que haya venido a nuestro corazón de Washington High a descubrir esta cosa tan importante que necesita nuestra comunidad. Que hay mucha calidad, hay muchos potenciales más para aportar, como dijo el productor. Fue un sentimiento, ¿verdad? Y todo eso, el amor que dejó y para mí fue maravilloso, maravilloso. Me llena de tanta alegría salir de... Esa historia que se ha dado hoy, esa premier que hicieron, se la estamos recordando a todos los dominicanos porque es la verdad hecha realidad. Este documental no tiene desperdicio, exactamente dice lo que tiene que decir en el momento que lo tiene que decir y la elaboración de cómo se desarrolla. Tú puedes pasar las dos horas sin sentirte aburrido, sin sentir cansancio. Es un documental muy bien hecho, muy bien elaborado, profesionalmente, una producción a nivel de alta calidad. Bueno, este documental ha sido un documental que me ha empatado. Bueno, me pareció muy excelente porque yo no sabía de muchas de las personas siendo dominicana. Bueno, Jenny, gracias por compartir en este momento tan crucial, tan importante, del lanzamiento de este gran documental que recoge la historia. Bueno, maravilloso. Es una producción muy especial. Todo el recorrido del proyecto, todo el recorrido del documental, pues nos va ilustrando de la grandeza del dominicano aquí y definitivamente, pues nos llena de orgullo. Y este documental me pareció tan hermoso. Esta historia es una historia que toca, que toca el corazón como dominicanos. Es una historia que te anima. Es una historia que cada dominicano tiene que verla. ¿Por qué? Porque es inspiradora. Es el comienzo de nuestra gente, de nuestra buena gente que luchó y que ha luchado para que cada uno de nosotros seamos lo que somos hoy. Así que estoy totalmente emocionada. Me tocó el corazón y me tocó los ojos con lágrimas totalmente. Es una obra de arte y la intención del señor Corradín debe ser aplaudida y recordada para toda la vida. ¡Gracias!